Los niños recibieron a los Reyes Magos en la Plaza de Toros de Albacete. Melchor, Gaspar, Baltasar y sus pajes optaron este año por calesas para entrar al coso. ¿Y está nerviosa por ver a los Reyes Magos? Sí. ¿Pero te has portado bien? Sí. ¿Entonces te traerán un poco de carbón, aunque sea dulce? Sí, sí. ¿Qué rey mago te gusta más? Baltasar. ¿Y qué le has pedido a los Reyes Magos? Pues un vestido de Sofía y otro y la hermana de Sofía. Como ya es tradición, los Reyes Magos no se olvidaron de visitar la Asociación Asprona y el Asilo de San Antón. Hay que haya tranquilidad y paz. Y eso y salud, para soportar lo que venga. A los Reyes Magos les pidió mucha felicidad y mucho amor. Y que se arreglen todas las cosas que hay tan malas para los trabajadores y para los demás. La lluvia deslució la tradicional cabalgata, pero con paraguas en mano, padres y niños no quisieron perdérsela. Ocho carrozas desfilaron por las principales calles de Albacete. A pesar del frío, han decidido disfrutar de la cabalgata de los Reyes Magos. Sí, por supuesto, hay que bajar a verla. No vamos a perdernos a los Reyes. Hace mucho frío. A ver si te se dan prisa en salir. Hace un frío, pero bueno, así... Los niños se acostaron pronto, aunque con el rabillo del ojo abierto, y madrugaron para averiguar qué les había traído los Reyes Magos. Me han traído este patinete, una espada de Star Wars y una cartera. Una camiseta de manga larga, un patinete para construir cohetes, es mentira. Me han traído unos patines, un juego de la Nintendo, un puzzle del Big Ben y un juego de mesa. ¿Y con quién vas a jugar con esa espada? ¿Con tu hermano? Mi hermano. Mayores y niños tienen un año por delante para ser buenos y para que en 2017, Melchor, Gaspar y Baltasar regresen con los sacos llenos de regalos.